El que busquemos contentos empezará a requear Primero con la cabeza, que se puede ir igual Con un lado movimiento para que no dudan más Y cuente más, 30 más 4, 34, cuenta más Cuenta más, cuenta más, cuenta más Con un lado movimiento para que no dudan más Cuenta más, cuenta más Cuenta más Cuenta más